Hoy en Mira Cómo Hacerlo os enseñaremos a bloquear un celular Android robado. ¡Comenzamos! Existen situaciones en las que nos hemos encontrado con que nuestro móvil ha desaparecido, ya sea porque se nos ha olvidado de dónde estaba y lo hemos perdido, o porque alguien nos lo ha robado. En estos casos, Google tiene una herramienta que nos puede servir de ayuda. Para utilizarla, os dejaremos un enlace en el artículo que estáis viendo en pantalla, al cual tendréis acceso mediante un enlace que os dejaremos en la descripción, y en esta herramienta de Google nos permitirá hacer muchas cosas, desde bloquearlo hasta realizar una llamada para encontrarlo, en fin, un montón de opciones para poder localizar nuestro teléfono. La condición para que esto funcione simplemente es que el móvil esté encendido y haber iniciado sesión con tu cuenta de Gmail, esto en el smartphone, y también en el navegador que estéis utilizando para encontrarlo. No os preocupéis porque nada más nos compramos un móvil, ya de por sí al ingresar nuestro Gmail, ya activamos la cuenta en nuestro smartphone, así que en este sentido no tendréis que preocuparos porque la cuenta ya estará activada. Así que si queremos bloquear el móvil, simplemente tendremos que entrarle al enlace, el cual lo podremos encontrar aquí, donde pone Encuentra tu móvil, y aquí lo veremos. Aquí nos dice que tendremos que iniciar sesión para poder empezar. Simplemente iniciéis sesión y aquí ya tendremos una serie de opciones en las cuales podréis seleccionar el dispositivo que tenéis sincronizado. Si en vuestra cuenta, por ejemplo, tenéis una tablet, un smartphone y otro dispositivo más, seleccionáis el que hayáis perdido y ya está. Luego tendremos unas opciones para poder hacer simplemente que nuestro móvil empiece a sonar o que reciba una llamada, que aparezca un mensaje en la pantalla o bloquearlo mediante contraseña, en fin, un montón de opciones para evitar en caso de robo que lo puedan utilizar y en caso de haberlo perdido poderlo encontrar. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido y os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada. También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós!